hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de todo teichi hoy vamos a ver aguja en el fondo del mar o clavar aguja en el fondo del mar en principio lo que estamos haciendo es una luxación a una muñeca que nos ha agarrado lo cual quiere decir que lo primero que tengo que hacer es bloquear la muñeca que me ha agarrado y lo siguiente que tengo que hacer es luxar esa muñeca y volvemos al mismo principio del teichi bajo sí pero en mis términos con la espalda recta vertical hombros sobre cadera si bajo aquí vuelvo a tener el mismo problema que tenía con serpiente que emerge y es que mi tronco se queda bloqueado y además estoy acercando la cabeza a mi rival dejando las manos lejos de ella si todavía hiciese esto me estaría acercando cubierto a mi rival no voy con la cabeza a tontas y a locas hacia él mientras que tengo las manos a la altura de mi cintura bien este movimiento hay que hacerle relajado igual lo que nos den las piernas usamos los músculos fuertes del cuerpo para subir y bajar no usamos las lumbares porque si uso las lumbares no puedo relajar la espalda si relajo la espalda me caigo desde el punto de vista de la salud trabajamos el equilibrio y la elasticidad además de la coordinación y la continuidad en el movimiento que se obtiene a través de la relajación bien y hasta aquí este vídeo de todo teichi espero que os haya gustado nos vemos en el próximo